... Estoy segura que muchos de vosotros a estas alturas del programa... ...estáis pensando que esto de Madrid es un montaje... ...porque Madrid es una ciudad de encuentro... ...y que no hay nada que sea absolutamente auténtico de Madrid. No seáis viperinos, porque para Vípera... ...esta revista. ... 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